Con una variada agenda en Bucaramanga y su área metropolitana, este primer festival de caricatura destacó las exposiciones, conversatorios y sesiones de caricatura fisionómicas con la temática central El Agua Tiene Memoria, evento apoyado por la UIS y entidades locales. El 50% de nuestros territorios son marítimos, somos culturas anfibias, así que es un llamado a armonizarnos con esta realidad meándrica, fluir con el agua, con los movimientos del agua y eso implica pensarnos un futuro justo, sustentable y en paz, unos hábitats en armonía con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. El Agua Tiene la Palabra fue el conversatorio principal del evento, el cual contó con la participación de importantes activistas ambientales, defensores de los derechos humanos, representantes de las comunidades indígenas y artistas de caricaturas en defensa del agua. Pues es algo diciente y fehaciente lo que está ocurriendo en el mundo a través del dibujo, de la caricatura, de las personalidades que están mostrando en estas salas como son de Marruecos, de Irán, de México, de Colombia y mostrando pues la realidad, lo que está sucediendo con el agua, el petróleo, lo que tiene el mar y sobre todo pues me parece importantísimo y la presencia de la calidad de expositores del mundo, o sea lo que vale, lo que está haciendo aquí en Bucaramanga es algo extraordinario y valeroso. También se destacó la muestra de exposiciones artísticas en museos, casas culturales y en la UIS, además de la caricatura fisionómica realizadas por caricaturistas nacionales e internacionales en diversos parques y sitios públicos del área metropolitana. Me parece que esto debería hacerse más seguido, ojalá, yo creo que es la primera vez que lo hacen aquí en Bucaramanga la UIS, que es líder, líder en universidades en Colombia y en el mundo y me parece excelente, yo aplaudo esta gestión que hace la UIS y ojalá se diera mucho más seguido. ¡Gracias!